En el vasto mundo de los activos criptográficos, un paso importante para obtener ganancias es tener una cartera diversa. Estar invertido en las 10 principales monedas es inteligente. Pero, ¿qué tal de las otras monedas? Es una tarea abrumadora estudiar cada proyecto para aprender el funcionamiento interno de cada protocolo. Pero aquellos que están dispuestos a esforzarse, a menudo obtendrán los mayores beneficios. Si eres un inversor nuevo, es fundamental que hagas tu propia investigación. Y en este video haremos este proceso un poco más fácil al profundizarnos sobre una moneda que actualmente está fuera del TAP50 y ha estado bombeando como loco últimamente. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video discutiremos los detalles de un proyecto prometedor en el espacio criptográfico. Arweave Según Milko Trajewski de DailyCoin.com, las redes de cadenas como Bitcoin se construyen con bloques de tamaños limitados. Debido a la criptografía y los requisitos de validación de igual a igual, el promedio de cada bloque es de un megabyte. Cuando estas redes se actualizan para admitir la funcionalidad de contratos inteligentes, se enfrentan a grandes desafíos para almacenar activos como NFTs debido al tamaño limitado de sus bloques. Ahora existe una solución a este problema que muy bien podría cambiar el aspecto del almacenamiento de datos descentralizados y NFTs en cadena de bloques. Arweave Arweave ocupa el puesto número 57 por capitalización de mercado y es la primera red Blockweave del mundo. Esta es una nueva clase de almacenamiento de archivos que respalda los datos con dotaciones sostenibles y perpetuas, lo que permite a los usuarios y desarrolladores almacenar sus documentos y aplicaciones de datos para siempre. Lo lograron tejiendo cada bloque junto con otros creando una red de almacenamiento de datos en su red de igual a igual. Arweave utiliza una red global descentralizada propiedad de la comunidad conocida como PermaWeb. PermaWeb se parece a la web normal, excepto que todo su contenido, incluidas las imágenes y las aplicaciones, se almacenan de forma permanente. El 30% de los enlaces de web normales se rompen en dos años, pero en PermaWeb se puede archivar sus sitios y fuentes favoritos para siempre. Utilizan las comunidades de participación de beneficios para empoderar a los fundadores, colaboradores y usuarios mientras que les ofrecen una mejor experiencia en la web. Piense en las comunidades de participación de beneficios como empresas de código abierto que pagan un dividendo inmediato sobre las ganancias. Según Arweave.org, en esta comunidad se puede contribuir con lo que quieras y como quieras. Con respecto a las comunidades de participación de beneficios para los fundadores, significa un enfoque sobre el producto en vez de la recaudación de fondos y el fin al sacrificio de la propiedad para obtener capital. Para los contribuyentes significa la ausencia de jefes y contratos, la oportunidad de trabajar en lo que le importa y la acumulación de propiedad que genere ingresos de inmediato. Este sistema empodera la propiedad, tiene un mejor gobierno, menos barreras, es amigable para el consumidor y permite a los usuarios construir la web que siempre hemos querido. Arweave ha superado todas las expectativas y poco a poco se está poniendo al día con sus competidores, como Filecoin. Los ingresos de aplicaciones descentralizadas de Arweave aumentaron en un 2,000% este mes en comparación con un aumento del 30% en el gasto en la red de Filecoin. Sam Williams, quien fundó Arweave en el 2017, tuiteó recientemente que las transacciones del mes pasado de Arweave alcanzaron los 1,677 millones. El paquete de transacciones de Arweave en lo que va del mes son 4.56 millones de dólares. Este proyecto está ganando gran impulso y no se detendrá allí. Imagínense poder tener todos sus mensajes de texto y correos electrónicos almacenados permanentemente en cadena de bloque de manera descentralizada y a prueba de manipulación con inscripción de extremo a extremo. Gracias a Arweave, proyectos como Echord y MyMail Protocol pueden guardar sus datos de forma segura en PermaWeb sin que sus datos sean usados en su contra, como lo hacen las grandes empresas de tecnología. Arweave también está asociado con Solana. Y tomen en cuenta que Solana ejecuta 50,000 transacciones por segundo. Su asociación con Arweave garantiza que estos datos de cadena serán almacenados de forma segura y escalable. Arweave también desempeñará un papel importante en el mundo de las NFTs, porque el almacenamiento de estas obras de arte con valor millonario debería realizarse en cadena, no en los servicios web de Amazon. Miles y miles de gigabytes de datos son un problema de escalabilidad importante para muchas soluciones de la capa 1. Arweave fue creado para abordar esta falla en la tecnología contemporánea del bloque de cadena. Darius Wright with you. Espero que todos aquí comprendan que todo el dominio de NFTs y la escena del arte criptográfico pronto estará completamente respaldado por Arweave. He aquí algunos fundamentos de Arweave en el momento de grabar este video. El precio de Arweave es de 42.39 dólares después de retroceder desde su máximo histórico del 9 de septiembre de 74.03 dólares. La capitalización del mercado es de poco más de 23 mil millones de dólares con un suministro total de 66 millones de monedas. Arweave ha estado completamente explotando este año. Solo en los últimos tres meses ha aumentado 314%. El primero de enero Arweave se cotizaba por apenas 2.68 dólares. Pero eso no significa que no haya más ganancias para obtener. Tomando en cuenta la utilidad y el caso de uso de esta moneda, no estará fuera del TAP50 por mucho más tiempo. Mi predicción para Arweave para el cuarto trimestre es de 90 a 100 dólares. Para el año 2025 estarán agradecidos de haber participado en este proyecto en el año 2021. En marzo, Union Square Ventures y Coinbase Ventures de Andreessen Horowitz recaudaron 8.3 millones para la comunidad y el ecosistema de Arweave. El dinero se distribuyó para estimular el crecimiento y el desarrollo de la red y la comunidad mediante la introducción de dos iniciativas, subvenciones Arweave y Arweave Boost. La subvención Arweave es un programa en el que cualquier miembro de la comunidad puede presentar propuestas, proyectos, empresas emergentes, organizaciones autónomas descentralizadas e iniciativas de marketing. El equipo proporcionará fondos y soporte técnico a cualquier idea interesante para impulsar la progresión de la red. Arweave Boost ofrecerá hasta 50 mil dólares en proyectos de almacenamiento a empresas que busquen impulsar su crecimiento con la ayuda de un almacenamiento de datos permanente y confiable. Teniendo en cuenta que Coinbase Ventures jugó un papel crucial en esta recaudación de los fondos, es solo cuestión de tiempo hasta que Arweave obtenga esa codiciada enumeración en Coinbase que probablemente catapultará este proyecto más allá de los máximos históricos anteriores. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos.